Estamos en la frecuencia La música del Rock'n'Roll Nos vienen a solicitar A Carto Pareja vamos a bailar la música del Rock'n'Roll Esto inicia chingón a Carto Pareja Nos vamos a raconrenar el día de hoy Es la música del Rock'n'Roll Y si no lo cantrone tiene hoy Sonido y máximo 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 Trajmo sada ruke gore Neka ruko ne pida Ski danza rija Sivo tine gore Dole piche molle Ako se pesma sapeva Y a sacco srce traži bar Y a sacce vidi sacce zna ¡Suscríbete al canal! Ven a mandar tu saludo a quien asoce de audio Para quien quede grabado Para los videos de YouTube Y para las grabaciones oficiales, el sonido máximo Suena el rock and roll Y un falso no se trae a jitar Quizás se vive y quizás se zna Como es el corto para Para las grabaciones oficiales, el sonido máximo Y un falso no se trae a jitar Quizás se vive y quizás se zna Como es el corto para Y un falso no se trae a jitar Quizás se vive y quizás se zna Como es el corto para Es el rock and roll ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!